Hola mis queridos Mez, yo soy Leifes y les estoy trayendo las noticias de la Comic Con, así que comenzamos Pues bien Mez, en el video de esta semana les voy a hablar sobre las noticias que hubo acerca de la Comic Con Que recordemos que pasó este último viernes Algo que me gustaría agregar es que estoy un poco decepcionado Ya que pues esperaba que hubieran noticias espectaculares Ya que siempre Monster High se ha caracterizado por hacer eventos masivos durante la Comic Con Pensaba que iban a revelar cuestiones como las nuevas muñecas de este nuevo reboot O incluso algo, un teaser o pequeños fragmentos de los capítulos de la nueva animación Y pues la realidad es que no hubo absolutamente nada de eso Pero ahorita hablaremos de esto, sin más que decir, ¡rebelio! Pues bien Mez, como les dije al inicio, la Comic Con ya inició Bueno de hecho, para cuando estoy grabando este video es el último día Me quise esperar a ver si había más revelaciones como siempre se caracteriza a Monster High Pero la verdad es que no las hubo Como dije, no nos mencionaron absolutamente nada sobre las nuevas muñecas No nos mostraron como van a ser, como ya, si las filtraciones que yo ya les había mostrado Eran las mismas que íbamos a tener Si concuerdan con las animaciones que ya habíamos visto anteriormente Donde estaban los doblajistas Entonces no hubo absolutamente nada de eso Tampoco se habló de la serie Se mencionó algo de la película Pero es que vamos a ser honestos La película ya está tan filtrada, tan quemada Que pues ya perdió mucha relevancia Porque incluso hasta el final ya lo habían filtrado Y pues obviamente ya ha perdido, conforme el paso del tiempo, mucha relevancia Ahora sí con las noticias de relevancia con relación a la Comic Con Lo primero que les quiero mostrar son 4 imágenes, posters que se regalaron durante la Comic Con También se regalaron cuando se compraba a la muñeca de este año Que ahorita voy a hablar de ella Van a ser nuestras 4 monstritas que son Frankie, Draculaura, Claudine y Laguna Como podemos estar viendo, todas ellas van a ser en blanco y negro Solo sus ojos y partes como del cabello están de cierto color Están en una pose en la cual están haciendo tributo a sus padres De los monstruos clásicos que ya habíamos conocido Frankie como Frankenstein Draculaura como Drácula Claudine Wolf como el hombre lobo Y Laguna Blue como la criatura de la Laguna Negra Se está rumorando de que pues están regalando estos posters Porque quieren hacer las muñecas blanco y negro Ya se había hablado que se quería lanzar una línea de blanco y negro Con las monstritas originales Entonces como que quieren mostrarnos como si fuera una especie de concepto De como a lo mejor se podrían ver Sin embargo esto aún no está del todo confirmado Estas imágenes son fotos tamaño carta Las cuales se dieron en la Comic Con Continuando con las noticias de la Comic Con Como cada año anteriormente Nos daban una muñeca exclusiva La cual se vendía durante el evento Este año no fue la excepción Y Mattel regresó a la Comic Con Lanzándonos una nueva Frankie blanco y negro Volturius Volturius es la identidad de super heroína De las Power Bulls de Frankie Como dije esta muñeca es una reinvención de Volturius La identidad de Frankie Vamos a ver muchas diferencias con relación a su ropa Las botas han cambiado Ya no son las mismas que tenían como rayitos al final Ahora son lisas El tacón es lo que ha cambiado Que le forman una forma de rayo Ya no tiene un vestido Más bien es un enterizo que le llega hasta las rodillas También le pusieron una chaqueta Como de peluche color metálica Vemos que le agregaron guantes Que tienen estrellas o estrellas fugaces también Le han cambiado lo que son los aretes Que portaba la muñeca Pero se mantiene su diadema Nada más que en vez de que ahora sea un color plástico azul Va a ser en color metálico Y me imagino que va a ser duro Porque normalmente siempre así ponen ese tipo de material También la muñeca cuesta o costó un precio de 75 dólares Los cuales son aproximados de entre 1500 a 1650 pesos Dependiendo Y también alguna novedad que hubo con relación a su venta Es que además de venderla durante la Comic Con También se vendió en la página de Mattel Creation Lo cual esto pues también es algo bueno Ya que antes estas muñecas al ser nada más vendidas en la Comic Con Era el único lugar donde las podemos conseguir Y como tienen el acceso a Mattel Creation Pues de personas de México Pudieron haber comprado también esta muñeca Como ha pasado con las demás escuelitos Pues ya para finalizar con las noticias La única revelación que tuvimos con relación a algún nuevo producto Es las Haume Couture de Cleo de Nail y Laguna Blue Vamos a ver las muñecas individualmente cada una Vamos a iniciar con la que pues no me terminó de convencer del todo Las muñecas son igual de bonitas Van a tener las pestañas postizas que traían las primeras tres Y el costo pues me imagino que va a ser exactamente el mismo que tuvieron las otras tres No se confirmó Pero pues la realidad es que se ha mantenido ese costo en toda la línea La primera que vamos a ver es a Laguna Blue La cual pues como podemos estar observando Le pusieron una especie de chamarra Por la luz realmente no se distinguen a fondo Todos los detalles que porta esta muñeca Pero pues podemos ver que esta chamarra O va a ser color metalizada O va a ser translúcida Algo parecido como lo tiene la chamarra de Frankie Vamos a ver que tiene una especie de top Que se va a conectar con una transparencia a la falda La cual es una falda larga corte sirena Que pues evidentemente eso es lo que quieren simular Una especie de sirena ya que tiene estampados como de escamita Al mismo tiempo va a tener unos zapatos de tacón en forma de pulpo Y va a tener una especie de calcetines o medias que también tienen estampados El color parece ser que va a ser entre color negro o un azul Como repito la luz no le está favoreciendo demasiado a esta muñeca También vamos a ver con referente a la cara Que el peinado que va a tener es una cola de caballo de ladito Con una vereda Vamos a ver también que tiene sus aretes en forma de calamar Van a ser metalizados Y finalmente el bulto va a ser un bulto color pues rosado Con una transparencia por dentro Y adentro del bulto va a tener una especie de fósil Como un esqueleto de pescadito La realidad es que este bulto aunque se ve padre Es el que menos me ha gustado al menos de toda la línea de las Hong Couture Ya que pues al menos todos los bultos se han caracterizado O ser de tela completamente O tener algo distintivo como el de Claudín Que su correa era una cadena En el caso de Laguna pues simplemente pues es un bulto de plástico Yo este bulto si lo vería en una línea económica En una línea playline y no en una línea de colección Ahora hablaremos de la muñeca que me ha gustado al menos entre estas dos La cual es la muñeca de Claudinal Haute Couture Vamos a ver que se mantiene su estética La más común que le han puesto de su flequillo con su pelo suelto Vamos a ver que también tiene sus aretes igual metalizados En forma de... son largos y en forma como de pirámide Pero le cuelgan igual otros detallitos También va a tener una chamarra larga También pareciera que es como de transparencia Va a tener unos holandes colgando Como si fueran vendajes igual en color azul con amarillo Tiene una especie de body completamente Pero pues obviamente se ve como acolchonado Simulando pues sus vendas Ya que a Cleo siempre le han puesto ropa en forma de vendaje Entonces está así como bastante acolchonadito Esta es completa Le llega hasta lo que son las rodillas Va a tener igual unos zapatos completamente diferentes Son zapatos de tacón altos Son completamente diferentes también a las filtraciones Que ya les había mostrado anteriormente Finalmente el bulto de Cleo va a ser igual de tela Muy parecido al que tiene Draculaura Y el que tuvo también Frankie El cual es en forma de escarabajo color dorado Me gusta porque tiene como abiertas Unas especies de alitas como si estuviera volando Algo que no me gustó y quiero aclarar Es el portacelular que le pusieron Es exactamente el mismo que tiene Cleo básica Incluso es hasta el mismo color dorado O al menos por la luz que tiene Por el evento donde las pusieron Se hace ver que es exactamente el mismo Le pusieron aparte el color del teléfono Como una especie de azul intenso Como tipo azul zafiro Entonces a pesar de que si combina con el resto de su ropa Porque son los colores que utilizan para esta muñeca El teléfono yo siento que desentona No me gusta como cuadra Siento que rehusaran el accesorio No como tal Pero que se manejara exactamente el mismo color del plástico Eso es algo que de plano no me gustó Para ir finalizando con estas noticias de la Comic Con Pues realmente aún no hay fecha de salida de estas muñecas Se especula que pues van a ser un mes tras otro cada una A Frankie pues esta blanco y negro Voltujos La tuvimos en julio Finales de julio Se calcula que al menos tanto Cleo como Laguna Vayan a salir para los meses de agosto y septiembre Y lo más probable es que en octubre Tengamos a nuestra última Este Esculator Que debe ser el Tupac De cada año Sin embargo pues aún no hay datos confirmados Con relación a la venta Apenas tengamos la fecha Visítenos en nuestras redes sociales Que ahí lo voy a estar subiendo Pues bien aquí voy a cerrar el video Espero les hayan gustado estas noticias de la Comic Con Yo como dije pues si me hubiera esperado Ver algo más ya Con relación al reboot, las muñecas, la animación Yo no sé si Mattel aún no se siente del todo seguro Para mostrar esas muñecas Pero es que la realidad es que No hay otro evento al menos masivo o importante En el cual se pueda hacer ya la revelación de estas muñecas La realidad es que en esta convención Es cuando se debió haber ya al menos visto Los prototipos ya físicos de como deben de ser No sé si por eso Mattel no se siente del todo seguro No lo sabemos Sin más que decir Aquí voy a cerrar el video Yo soy Lifeless Visiten mis redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram Están en la cajita de comentarios Sin más que decir Yo me despido Y recuerden Nos quiero Gracias por ver el video